Es el abril, anuncia que llega en salvación, grita que llega en esperanza, de nuestra guerra y perdón. Enseña que es nuestro abril, grita que es tu siempre de paz, promesa que nos sostiene, grita que no todo creyente, abrita que el mundo creó, repita que por ti murió, exalta que es mi Jesús, brota ahora Jesús, abrita que el mundo creó, repita que por ti murió, exalta que es mi Dios, brota ahora Jesús.